Así es, buenos días compañeros, buenos días pueblo hondureño, como usted lo ha manifestado, don Eduardo, compañeros, estamos ubicados desde el portón de ingreso de los vendedores de la Feria del Agricultor y del Artesano, y ahora quien no traiga su carnet en mano no podrá ingresar su producto. Valga repetir también que es muy importante, dependiendo del color, ¿es esto la mercadería que dejarán ingresar? Es correcto, sí, lo que pasa es que si usted ve los colores son diferentes, por ejemplo el producto que son frutas y los productos que son para carne y lácteos, entonces todo es diferente, así se maneja mejor un control para ver si los productos que vienen realmente pues vienen en perfecto estado y que no haya ninguna alteración en lo que son los productos que no vengan con, que hayan sido madurados con maduroles, cosas así. Bien, muchas gracias, pero está también por acá el presidente, don Jimmy, hemos observado que todo tipo de vehículos están siendo detenidos, de taxis, personas que traen en carreta, ¿esto por qué se realiza? Bueno, buenos días, no es una norma de la feria siempre, aquí el vendedor tiene un carnet de identificación en el cual le dice qué producto va a traer o qué producto va a vender, se revisa que esté cumpliéndolo y aparte también de la calidad del producto, siempre tratamos de mantener para que el cliente pueda llevar esa seguridad que lleva un producto. ¿Qué pasa con aquel que se le olvidó, no lo trajo o que no lo ha renovado, como hemos escuchado que les preguntan en la entrada? Bueno, pocas veces sucede, pero sí se da también, ¿verdad? Claro, ya conocemos al vendedor, pero es bien raro y en cuanto a renovación, la renovación es a cada año para, ahí también se supervisa el comportamiento del vendedor durante ese año, si su comportamiento ha sido que comete una falta, otra y otra falta, entonces no se le renova. ¿Tiene algún costo la renovación o es gratuita? Tiene un costo, más que todo son costos de papelería. ¿Cuánto es? No, dependiendo por el sector, porque hay sectores que pagan menos, otros sectores que pagan. ¿Lo mínimo y lo máximo? Bueno, lo mínimo son 105 al año. Muchas gracias, Don Jimmy. Bueno, esa es la información que manejamos, también les podemos mostrar que hasta el momento no se registran aumentos en ningún tipo de productos y esta es la mayor noticia que tenemos hasta esta hora. Compañeros, si no tienen consulta, retornamos con ustedes. Bien, muchas gracias a la compañera Nirvana Velázquez, que ha entendido, en HCH tenemos nuestra propia política informativa. No creemos que es válido, Cecia, ir todos los viernes a los mercados a preguntar precios. Porque uno se podrían aprovechar. No nos prestamos. No nos prestamos.